Muy buenas noches, depende de cuándo se me trae este video Soy ya y hoy estamos aquí en Pokémon Escarlato Estamos acabando ya todos los desafíos que tuvimos antes de comenzar con lo que sería el final de la Vía Stardust La Liga Pokémon, lo de los dominantes que tenemos que ir a ver a la profesora Álvora Estamos aquí a las afueras de lo de la Vía Stardust de tipo lucha final de Eren Porque estamos un poquito jodidos En el episodio de ayer del video de gimnasio les comenté que estuve casi una hora peleando contra esta tipeja y no pude ganarle Y mi ansiedad, lloré, golpeé y ahorita estamos aquí en busca de la hazaña con este equipo Pokémon Que bueno, Dragones lo intenté, lo quería meter pero no Al final voy a meter a un Slowbro Esta semana queda aquí en la PC Voy a meter a Slowbro Voy a meter a este Y lo que voy a hacer aquí es esto Voy a meter aquí en la caja Pokémon Voy a tener Danza Lluvia Que la tengo aquí Aprenderla, si la prende Belusa Que en este caso se llama Estela Y le voy a quitar Trajo un Bebo ¿Por qué? Porque tengo la pinche certeza De que Melusa va a matar al tóxico de primeras Tengo que tengo que un Slowbro Que lo podemos observar aquí Es ingenua Con hierbalazo, surf, psíquico, relajo Tiene este tipo planta que me viene bien La verdad no Pero bueno, voy a venir aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a primero pelear con la ¿Cómo se dice? Con la de aquí Voy a dejar el chicle Porque ya no sirve El chicle Y No más no voy a estar masticando Algo que no sirve nada Para eso mejor Precio tus besos Y luego No se pelea Como podrán ver No voy a tener que hacer nada Porque ya lo hice Esto de una hora Hay un video de una hora De mí Cagándome en la madre de ella En la abuela Y en la bisnieta Y bisabuela Que no pude ganarle Y dije No, mejor no me estoy perdiendo el tiempo Mejor peleó contra la líder Que con la líder Ganando la última líder Me dan la medalla Que ya todos los Pokémon Y por qué nivel me hagas el caso Que ya puedo meter a Ferrojuaz Que fue un regalo A un amigo Que se llama Alonso Él le puso su mote Esta Berrusa Que lo capturé en el episodio de ayer Que bueno Aunque no lo vieron ustedes Pero lo capturé al final Y el de Logro Que no le puse mote Pero bueno Ahí se lo puse Ahí está Que no es un Pokémon Que no va a utilizar en la aventura La verdad Igual Estela sí Porque es un agua psíquico Y ocupa un tipo agua Y es Pokémon nuevo De esta generación Así que igual Lo pienso y meto a Estela El problema es que ¿Quién saco? ¿Voy a sacar al Shiny? No No sé Está muy difícil El Inder Tienes arte de desafía Cerca al El buen Toxicroak Que es un Pokémon Que al parecer Que parece que no Pero es un Pokémon Que toca las pelotas De una manera Que no tienen ni idea Y lo voy a vencer Y estoy convencido Que lo voy a ganar de buena Se estremeció Porque tengo un ataque Que le pega por 4 Y a partir de todo Con staff Porque es un tipo psíquico Es agua psíquico Estela le hago un psicocorte Y lo van a tomar por culo No me mata No me mata Perfectísimo No me mata Es algo que me encanta Que no me mate A ver Que sigue No voy a usar a Ferrofugas Ferrofugas lo tengo ahí Por si acaso Ok No voy a utilizar A Ferrofugas No voy a abusar de él Voy a meter A mi Slowbro Slowbro Que voy a hacer psíquicos Hasta que Me explote la vela Otra vez no le puse La puta roca lluvia A Estela Me cago en todo Ya yo es Chilipón El Chapo está ahí Moviéndose El Chapo es la iguana No que era el malo Es mi iguana Si le puse yo Le puse el Chapo No está ahí Moviéndose Intentándome sufrir Ok ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer Teratipo Y relajo Porque me está atacando Con algo tipo plan Y este hueco Estila tipo tipo plan Lo malo es que pierdo La potencia con el psíquico Pero lo bueno es Que me pierdo la herida Y tengo No es muy eficaz Relajo No cuido ps Otro estímico Pierdo la herida Contra lucha Es lo malo Pero no pasa nada Estamos bien Minuto 5 Estamos grabando Si estoy grabando Hay delay Delay de un minuto De un segundo Vamos a adaptar aquí Para ese Annihilate Tenemos un Pokémon Llamado Leongrass Que probablemente Es el primero en morir Pero también me preocupa Mucho su maldito Pokémon llamado local Que de hecho Me tuve que haber guardado Este Pokémon para local Me tuve que haber guardado Este Pokémon para local Yo ya Yo ya Yo ya Yo ya Tengo que ser Es que también Todo eso Es que yo ponía Ahora tengo la Tinkatón Es que si Era sacar la Tinkatón Aquí Y ya Yo ya Sacaba Aquí sacas Tinkatón Y te olvidas De cualquier cosa ¿Por qué? Porque el Lagún Queda a Antoña Que no va a querer dos Ahora sigue El Pokémon Llamado Locario Voy a sacar El Logro ¿Qué voy a hacer con el Logro? Me va a hacer algo Espera Ural Este voy a pegar Por el lado especial Hago un relajo Espera Ural Un pez Y sin poder de la amistad Queda un pez No pasa nada No pasa nada No pasa nada que muera De hecho Tuve que haber Curado Pendejo Tome más rápido Quédense lo que hay Más rápido Más rápido que dos No pasa nada Tinkatón Voy a revivir Ah Voy a revivir Al Belusha ¿Por qué? Bueno Primero que nada Le voy a hacer un sorpresa Para que no me caer Y le haga dañado Ah Tiene irrasible Ah no No tiene insalido Es que es impasible Ahí está También hay otra habilidad Que no No Focuintear No creo No sé Que no te permite Que te Retrocedan O sea Que no sé Es un Pokémon No puede retroceder Es una habilidad muy buena Interesante Muchos Pokémon Yo le hago un Karantoña Bueno No me mata No me mata No me mata No mueras Es que el pego Que Belusha Belusha Y eso es que Es activo Vale No me mata No me mata No me mata No me mata Ah No me mata Ok, no hemos hecho nada Se aumenta mucho la velocidad, pero con el ataque ese que me hace, se le baja todo ¿Cómo estás atacando? Un golpe me va a mandar a tomar por ti Tiene 3, no se le mata Por 4 Ah, creo que va a morir de nuevo Es que está difícil Y el problema fue el cambio de... Es que me va a matar todo de un golpe Me va a matar todo de un golpe porque... Porque tiene más 13 niveles en ataque Y es rapidísimo aparte porque tiene... Tiene esa cosa de cambio de muerte Hice un vendaval... Lo va a fallar, obviamente, porque tengo la sol Me mata, ¿eh? Me mata, ¿eh? 21 peces... No es muy eficaz Más cambio de marcha, no tienes huevos Un choque poco eficaz que es... Es tipo cero Este me tiene ignorante, ¿no? Este es uno propio, ¿no? No... No antes me había servido mucho aquí... El cambio de marcha Y es muy alto ¿Dónde? Go... No, no... Allí, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... Yo tenía que haber sacado a mi tincatón Porque el anígile mío Me servía para matar al lucario de ella Pero hice el cambio estúpidamente Porque su pulso murió a mí no me pega Super eficaz a mi anígile Porque fantasma lucha Le pega neutro, le pega por uno Y ahí la cagué yo Porque ese anígile hubiera matado Super falsidad a su lucario Con un bocajarro lo mata segurísimo Y ahí la cagué yo Perdónme, creo que me ha pasado No te disculpes Si fuimos nosotros los que te pedimos Un batido en serio para entrenar Ya, pero... Nadie se debe de desculparme No ha sido así No ha sido así No gracias a vuestro arrestamiento Que los hombros y el otro chaval Y eso tiene razón Y eso tiene razón Si no fuese por ti Es porque mucha más servía negros de nada Sin ti no podríamos enfrentarnos A los abusos en el miro Lo dijo hasta la Autoridad Suprema Creo que no te haces una idea De los agradecidos que estamos Nos inspiras todos los días Ay, eso hizo unos exagerados Una cosa así Y voy a decirte Llevamos cuatro horas Y ya no puedo más Ay, lo siento Tienes razón Tomás Un descanso Mientras tanto Yo voy a salir a correr un rato Nosotros antes entrenamos por tu luna Pero te vas a salir a poco Ay, gente No te preocupes Ok, no me entiendes Nadie más mal no me canso Cuando esta vieja está bien grandota Oye, para que te baje los conflaces Solo me hace falta ver las tres medallas Star que hicimos entre todos Inspirándonos en las medallas No sé qué tienen Pero solo con verlas Siento bully La fuerza en mi interior Y las ganas de darlo todo Voy a leveliar 100% Todos mis Pokémon Esto es que no Al Ferropu Es que en Ferropu Sí me gustaría tener el equipo Pero es que ya me encariñé con los demás Es que los demás son buenos Nomás que están muy bajos de nivel Sobre todo mi inicial Que es Jair Y Krakanova Son muy bajos de nivel El grupo luchador De empezar Derrota Bomilla Star Wars Te regalo esto también Este movimiento Es mi seña de infinidad Me gustaría que lo utilizas A Bocajarro En la MT A Bocajarro Muy buena MT Fomos parte de la Operación Star 2 Pero durante nuestro combate Me has dado cuenta De que no eres mala persona Basta ver la confianza Para que terminan tus poderes Necesito pedirte una cosa Podrías mirar hacia otro lado Un momento Eso me lo traigo para mí Bien hecho Eri He traído a la recruta De que combate en la entrada Porque quería preguntar ¿Cuál es tu? Pues me ha fijado Que no tratas de vuestras Que no tratas de más Que no sabes por qué ¿El de un ojo tienes? Pues desde el principio No trataba a Eri Y me caía fatal Se ha sido muy popular Desde el mismo momento En el que llegó a la academia ¿Qué te pasa? Y no me extraña Y me invitó al Team Star Después de todo lo que Habías hecho Chapo por ahí Sí, es una persona increíble Y disfrutó de cada día Que he sido miembro Del Team Star Yo había oído Que es el Team Star El que se dedicaba A acosar a los demás alumnos Y tras escuchar esta historia Sigues pensando Que eso es cierto Pues no O sea Soy la persona que soy Ahora mismo Gracias a Eri Y el Team Star Soy nuestro más preciado tesoro No los arrebateis Ok Entonces Yo lo entendí O sea ¿Por qué lo queremos Tomar a todos? ¿El Gran Jefe ¿Quién será? ¿Sería que asiopea La Gran Jefe Sería algo muy típico Muy previsto Y va a venir La chica que La waifu de muchos Y waifu de algunos Llego dos horas grabando Gente Ando bien cansado Ya yo Yo veo que Él ya no lleva la vida Ya está el símbolo De su condición De guerra Sospecho que te la ha dado A ti ¿No? Iba a grabar Iba a grabar este juego Gente Para también Tenerlo con Este que lo he jugado Con Prats Bueno Fornite Tengo mucho Con el juego Con Fornite Pero Estoy ando cansado ¿Has conseguido Que todos los jefes Ronsen a su puesto Una vez destronado Todos los tempranos De vinculares Con un poco de eso Te dejas de sentarse Y vuelve a la casa Más pronto Que tal Lo has partido Voy a evocaer ¿Estás ahí? Ay, tengo frío En las patrullas ¿Tú también te lo has currado Morino Que asiopea ¿Sabes? Como que nunca Lo esperábamos Mierda, güey De noche Interesante No sé Bueno, obviamente La liga Pokémon Va a quedar Último, gente Ya lo había dicho Primero creo que Sigue el dominante Y luego voy a hacer esto Y luego al final La liga Pokémon Voy a tener Todos mis Pokémon Como al 55 Porque no sé Qué nivel van a estar Si al 60 Yo diré Es que no sé Qué nivel Pero me da miedo Y no me quiero Spoilear de niveles Porque si te spoileas De niveles Te dicen Como dicen Hasta los Pokémon Que utilizan No quiero saber nada O sea Quiero nomás saber Los niveles Que es lo que me interesa Si sabes tú Los niveles De la liga Pokémon De todo Me lo comentas Por favor En este video Te lo agradecería Bastante mucho Y Y ya Estoy grabando esto Un domingo Porque estoy grabando Tres días Porque Mañana no traigo ganas De grabar De hecho Me dio la garganta Y quiero grabar Lo que Todo lo doy Para Tener Lo que es Un lunes De descanso Y igual El martes Vuelvo a grabar O igual Mañana vuelvo a grabar Depende de las ganas Que traigo Ahorita no traigo ganas Tengo cansado Y un slacking Tipo lucha Tengo el logro Que me luce Minuto 20 Vamos a capturar ¿Por qué es slacking? Ahí voy 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 a tragar un Vuelvo También cuando Hago Estos golpes En la mesa Creo que se escucha Muy feo con usted Es que es muy raro Todavía no tengo que Regresar todo el audio Que es lo que más Mejor es Siento que la imagen Se ve bien Todo se ve bien Pero el audio Todavía es lo que Me falla mucho Tengo un audio De novato Y es un macho ¿Por qué salen Slacking machos? Me cago Tipo lucha Digo tipo lucha Tipo Fantasma Es para que era lucha Pero no Pues salió Fantasma Es que por el color Aquí Voy a hacer Vuelvo que se vea también Un consejo que les doy Cuando vean Pokémon De Interacristal Captúranlos Porque normalmente Estos Pokémon Tienen muy Tienen buenos hips Para más que nada Si te sale perfecto Ya sería mucha suerte La verdad No estoy seguro Que salen perfectos Pero Lo que me refiero Es que te pueden salir Con buenos hips A lo mejor Uno, dos, tres A lo mejor Cuatro hips Buenos Y con un dito Con seis hips O que tenga mínimo Más Igual de cuatro hips Pues ya puedes Conseguir un Pokémon Competitivo Bueno ¿Me entiendes? Por eso yo capturo Muchos teratipos De hecho La mayoría de Pokémon Que tengo en la caja Es un Pokémon capturador De teratipos O así En este caso Que salen Pokémon salvajes Con un teratipo Son los que capturo Porque me leí Que por ahí Que es un Pokémon Con buenos hips Y esto es más que nada Tema para Para crianza Competitivo De bien Y ya Vamos a Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Por favor Deja tú La descripción Y te comenta Cualquier cosa El episodio Esto lo van a ver El miércoles El episodio El jueves Lo más seguro Es que sea Peleando Contra la liga Porque Bueno Contra el Bueno El tema De la Profesor Alvora Y todo eso Y luego Se seguiría Lo de la Vía Stardust Y luego Al final Liga Pokémon Y luego Ya vemos Que pasa Después De la Liga Pokémon Espero que les haya gustado Mucho este video Por favor De que tú Le dices Que te comenta Cualquier cosa Me gustaría Que me ayudaras Con los niveles De lo que se me viene A continuación Lo que ya les comenté Lo tema De De Damian Y Alvora Lo de La Vía Stardust Liga Pokémon Me gustaría Si ustedes saben Los niveles Lo más Déjame los niveles No quiero saber Nada más No me quiero exponer Ni tipo De alto mando Nada Nada más Quiero saber Los niveles Para más o menos Calcular yo Mi leveleo Cuídense mucho Adiós